El parlamentario Brantofagasta solicitó a las autoridades de salud impulsar una residencia sanitaria en San Pedro de Atacama e incorporar nuevos recintos en la comuna de Calama frente al aumento de contagios y el éxito de estas políticas públicas en frenar la pandemia. La ciudad de Calama está sufriendo tanto o más que Antofagasta. La zona de San Pedro también está sufriendo. La diferencia es que en Calama hay menor cantidad de residencias sanitarias y San Pedro no tiene absolutamente ninguna. Me he contactado con la Seremi de Salud, con la subsecretaria Daza y también con el ministro para pedirles que por favor aumenten la cantidad de residencias sanitarias en Calama y también que pongan residencias sanitarias en la zona de San Pedro. Una situación importante tomando en consideración que en otros lugares del país este tipo de acciones ha podido ayudar a disminuir en algunos casos el contagio, pero también apoyar a aquellas personas que no tienen un lugar en donde pasar la cuarentena. Es más que necesario porque está demostrado que las residencias sanitarias son buenas en el momento de bajar las cifras de contagio y de esa forma prevenir el sistema de salud, prevenir que el sistema de salud que está colapsado sigan llegando personas contagiadas y en estado de gravedad. Finalmente el parlamentario aseguró que lo más urgente es instalar un recinto en San Pedro de Atacama debido a que hoy no se cuenta con la infraestructura para enfrentar esta pandemia.